La fecha es septiembre 13 del año 2014. Bueno, entonces, ¿qué quiere cambiar Rubén? Muchas cosas. Tengo súper expectante, todo caso. Ah, ahora le quitamos eso. Bueno, no, lo que pasa es que tengo varios inconvenientes. O sea, yo me separé. ¿Hace cuánto tiempo? En el 2005. ¿Y ya hicieron divorcios? Todos. Sí, claro. Sí, claro. ¿Y cuánto se demoraba sin riesgo? Claro. O sea, a los seis meses yo ya me separé, ya se firmé el divorcio. Eso. ¿Y después la separación del bien y todo? A los seis meses siguientes. No, pues igual eso, ahí fue un poco difícil. Porque yo le asigné a él, le dije a una abogada que me ayudara, pero como él es como fuerte, como muy agresivo, entonces casi que ya dejó que él hiciera lo que quisiera y firmó y ya. Entonces, pues no hubo mucho que hacer. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? ¿Por qué? Por favor. Económicamente es súper difícil, entonces uno ve que uno trabaja y trabaja y no. Entonces son como todas esas cosas, ¿no? Nada, muchas inquietudes, a veces como desubicada, como que oye, yo no soy de acá, no. Como que no me dedico a muchas cosas o que siento que la gente es diferente como a lo que uno es, como con unos principios distintos, o sea, como he estado de querer saber un poco más, ¿no? ¿Cómo ser mejor? ¿Cómo ganar más dinero, digámoslo así? ¿Cómo salirme del tema emocional? ¿Y ser capaz de no tener miedos? Porque tengo muchos miedos. ¿A qué tiene miedo? Pues, como que a que me hagan daño, ¿no? No sé que la mente es como eso. Tristezas. Ush. Ush. Ahora sacamos todo eso ush. Y ahora por última vez, ahora sacamos todo eso. Ay, ojalá. ¿Qué la pones triste? Yo pongo aquí como noticias para tener como referencia. No, o sea, es que me vuelto como muy llorona, como que todo es triste. Llorona. Sí. ¿Rabia, resentimientos? No, nada. Estos están lejos de mis papás. ¿Dónde están ellos? Ellos están aquí. ¿Qué me hay allí? No. ¿Ustedes no se han ido? Ah, por el trabajo. Por la plata, porque... Allá tengo trabajo, porque mi hijo se ganó, mi hijo se ganó una beca para estudiar, está estudiando medicina. Ah, excelente. ¿Y dónde? En la sabana. Ah, excelente. Es de eso también, es como un ancla, ¿no? Primero está ahí. Claro. Y ya, por eso estoy allá. Pero no hace eso. Está así como dos. Pero vea, está el internet, están los teléfonos, están los aviones, está la flota Magdalena. Es muy distinto al año 1492, cuando se despedían allá en Palo de Melber, o en Cádiz, y que saliese Galeón, a esperar que soplara el viento cuando llegaba, y que no había noticias hasta un año después. Sí, sí. Ya, si no tiene celular, yo le digo a Sebastián que le regaló una. Ay, Sebastián, cuando sea doctor. ¿Si hay más miedos o más tristezas? No, no, o sea, sino que yo no sé si hay algo, pero yo no, como que me encajo, o sea, como que no me atrevo a tener otra pareja, ¿no? Y como que cuando alguien se rima, yo me pongo como a analizarlos, y son como mucho el prototipo de la persona, que era mi despareja, y no lo quiero repetir, entonces, eso hace que me cohiba, que diga, no, 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 como que no me atreva. Y no, y el tema de salud, o sea, a mí lo que más me preocupa es mi tema de salud. A raíz de lo primero que me dio, de todo lo que he ido pasando, o sea, no es lo que yo quiero. Y yo siento que eso tiene como alguna relación también con mi mamá. ¿Cómo es que pasa con la mamá? Porque mi mamá ha tenido como muchas de las mismas cosas que yo tengo, ¿no? ¿Y cómo es la relación con ella con la mamá? Muy bien, muy bueno. ¿Y con tu papá? También, ok. Si me pone a, como a decir quién ha sido el que más se ha sacrificado, sino que es que como que los papás siempre tienen el rol de ser los verdugos de muchas cosas, ¿no? Los que hacen sufrir a la mamá, entonces las cosas, entonces, obviamente soy totalmente del lado de mi mamá. Básicamente es eso, pero igual, pues mi papá está ahí, siempre ha estado y los años lo van cambiando a uno, ¿no? Entonces ahora es una persona más amorosa, más consagrada a nosotros, sobre todo a nosotros que estamos lejos. Pero mi mamá sí ha sido como el estandarte ahí de todo, entonces... Y como cosas que yo pienso que no sé si... Si hacen parte o si son importantes, pero yo antes de venir, pues como me ponía a hacer como una remembrancia muchas cosas, de pensar que yo cuando estaba niña, yo me acuerdo que yo decía que yo me iba a morir a los 30 años, ¿por qué? Yo no sé, pero lo decía. Como hubo en torpes situaciones, así me dice, oiga, o como muy relacionadas con el tema de mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá sufre, como que yo también tengo que estar ahí, como en el tema... No sé, no sé, algo así, no sé en qué... Entonces quiero como liberarnos, o sea, yo lo que quiero es estar tranquila, ser capaz de vivir tranquila, de no ser temerosa, de que realmente la lucha que yo tengo todos los días tan fuerte por salir adelante y por que se vean los frutos, digámoslo así, como que se reflejen, pero yo veo que aquí uno lucha, lucha, lucha... En todos los sentidos, trata de ser mejor ser humano, mejor persona económicamente y como que no da... Entonces yo digo, ¿dónde yo me estoy bloqueando? ¿dónde no es? Básicamente es como eso. Ya. Ya. ¿Resentimientos? ¿Rabias? No, pues no, que yo sé cómo. Bueno, Ruth, cierra los ojos, afloja el cuerpo, que quede suelta como si fueras una muñeca de trapo bogotana. Yo te voy a explicar paso a paso todos los procesos que vamos haciendo. Vamos a comenzar con uno muy sencillo. Un ejercicio de pensamientos, sentimientos y emociones. Solo eso. Quiero que pienses en algo que te haya afectado. En un momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Y mientras tanto, yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco, tocaré tu frente y me lo dices. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Creo que cuando encontré a mi exesposo con esa persona en mi casa. Ajá. ¿En ese momento sentiste un desengaño? Sí. Es la mejor noticia que me has dado hoy en todo lo que hemos conversado. Y te lo voy a explicar por qué. Supongamos que estás aguantando sed en el desierto y sales al agua fresca de un manantial. ¿Te alegras? Sí. Claro que sí. Si estuvieras en la pobreza y sales a la riqueza, ¿te alegras? Sí. Claro que sí. Si estuvieras en la oscuridad y sales a la luz, ¿te alegras? Sí. Claro que sí. Si estuvieras en la enfermedad y sales al bienestar, ¿te alegras? Sí. Claro que sí. Y ahora viene la pregunta. ¿Y si estuvieras en un engaño y sales al desengaño, te alegras? Sí. Claro, es lo lógico, es lo positivo, es lo dinámico. Pero vamos a hacer un imaginario, un supuesto, no ha salido del engaño, usted no se ha dado cuenta. Y un día pasé yo por donde ustedes viven. Recuerda que todavía no se ha dado cuenta el engaño. Y accidentalmente escuchó una conversación. Oye, Manolo, aquí en el barrio hay renos. ¿Renos? ¿Qué va a haber? Estamos en Bogotá. Eso hay en Canadá o en Norteamérica, allá en las montañas donde hay mucho hielo y nieve. Aquí no hay de eso. Eh, Manolo, yo vi un reno. Ese animal tiene unos cuernos muy grandes. Pancho, usted estaba borracho o se fumó esa marihuana verde. Pero aquí no hay renos. ¿Sería eso, Manolo? Sí, Pancho, eso fue con seguridad. Marihuana verde, borracho, mire, para allá rápido, 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 antes de que voltee a la esquina. Habla que allá va, allá va el reno, al reno. Lo vio, lo vio. Pancho, hable pasito. Eso no es un reno. Eso es Doña Ruth, la cornuda. Así la conocemos en el barrio. Lo que pasa es que ya no lo sabe. Pero Don Jorge le pone los cuernos. Siquiera no lo escuchó, porque imagínese lo que hubiera pasado. Nos metemos en un lío. Afortunadamente ese diálogo no va a ocurrir. ¿Y por qué no va a ocurrir? ¿Y por qué no te va a llamar Ruth, la cornuda? Porque saliste a tiempo del engaño. Así de simple. ¿Tú te perdonas por haberte sentido mal cuando era todo lo contrario? ¿Te estaban sacando de un engaño más grande? Sí. Perdónate. Fuera. Y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito para ti. Una muñeca que tuviste. Una mascota. O cuando conociste el mar. O cuando te dijeron que ibas a ser mamá. ¿Qué colocaste? A mi hijo. Exacto. Eso sí es bonito. No ese reno con esos cuernos grandes que tenías en un momento. Ahora con tu hijo, con Sebastián allí en ese corazón. Ve profunda a otro momento que te haya afectado. Gracias. 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 ¿Cuándo me dijeron que tenía cáncer? ¿Cuándo me dijeron que tenía cáncer? ¿Y eso cuánto tiempo hace más o menos? ¿Dos años? ¿Cuatro? Eso fue en el 2008. ¿2008 al 2014? Seis años. ¿Cuánto tiempo hace más o menos? Si te moriste a consecuencia de eso. No. No, no te moriste. La prueba es que estás aquí. Una moneda tiene dos caras. Lo que en Colombia llamamos cara y sello y en otras partes llaman sello y cruz. Me parece. Cara y cruz. No niego que en ese momento te sentiste mal. Hace seis años. No lo niego. Cuando te dijeron tienes cáncer. Pero también veo que no te moriste. Tienes un hijo. Veo que estás aquí. O sea, la otra cara de la moneda. Entonces la pregunta es. ¿Me pongo triste por lo que dijeron que tenía? ¿O me pongo feliz por lo que la vida me ha demostrado que tengo? Lo que tengo. Eso es, lo positivo, lo entusiasta, lo dinámico. Lo que tengo. Es mejor disfrutar lo poco que tengo que lo mucho que no tengo. Sí, hay gente que le gusta lo mucho porque es mucho. Y entonces son tristes porque tienen mucho para estar tristes. En vez de disfrutar que tienen poco para ser felices. Entonces, conclusión. ¿Retiramos esa tristeza que sentiste cuando te dijeron? Porque a usted no le dijeron que se iba a morir o sí. No le dijeron que tenía cáncer. Que es distinto. Bueno, ¿y qué pasará si alguien le dice, Ruth, te vas a morir? ¿Cómo te pones? Triste. Ah, entonces póngase triste porque se lo voy a decir de una vez. Usted se va a morir. Pero todavía no. Y no estoy mintiendo, es cierto. Todavía no. Ah, sí ve, sí ve. Entonces si uno se va a morir antes de tiempo, pues muchos motivos tiene para hacerlo. Porque usted se va a morir. Pero usted no piense en eso. Usted misma me acaba de responder, todavía no. Voy a disfrutar que estoy viva. Entonces hagamos lo mismo. Disfruta que estás viva en vez de sufrir por la noticia que te dieron hace seis años. ¿Te imaginas lo que es hace seis años? Media docena. ¿Retiramos eso? Completo. ¿Para qué lo guardes? Eso es que ni de recuerdo lo debe tener. ¿Para qué? A ver, retiremos eso. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora, ¿qué vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre? A mi hijo. No, pues usted como que está enamorado de su hijo, porque ahora lo colocó y ya lo vuelve a colocar. Sí. No, yo le voy a regalar otra cosa más hermosa. Pero espectacular. Todos los que lo han visto es Naurelio, es lo más hermoso que hemos visto. Ya sé qué es. Ah, eso. Si quieres, le regalo una copia de esa foto que me tomaron a mí en la playa en pantaloneta. Bueno, está bien. O colocamos a Sebastián en pantaloneta. Sí. No, más bien a Sebastián en pantaloneta. Mira que eres capaz de reír, eres capaz de gozar, eso está ahí. Entonces, ahora con ese amor que ya crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado. Creo que la enfermedad de mi mamá, no es problema de salud de ella. Te voy a hacer una pregunta bien elemental. ¿Tú puedes respirar por tu mamá? ¿Tú puedes tomar agua por tu mamá? ¿Tú puedes saltar por tu mamá? ¿Tú puedes ir al baño por tu mamá? ¿Tú puedes hacer pipi por tu mamá? ¿Tú puedes aprender a nadar en una piscina por tu mamá? ¿Te das cuenta que a todas las preguntas las respuestas no? ¿Qué quiere decir? Que uno no puede hacer nada por otro. Lo que otro está viviendo es su vida, no la mía. Ese cordón umbilical que tuvieron durante nueve meses, hace ya cuarenta y nueve se cortó. ¿Cuarenta y nueve? Hace ya mucho tiempo. Tu mamá está viviendo la vida de ella. Supongamos que tú tienes una hermanita y están en la escuela, supongámoslo. Y tú estás más adelante que ella, un curso en la escuela. Lógico que tú sabes más que tu hermanita, le llevas un año adelante en la escuela. Y tú quieres mucho a tu hermanita. Y entonces, tú le dices a tu hermanita, no, ¿qué es? Aquí en el recreo jugando, yo entro al salón por usted y yo me siento en su pupitre. Primero no lo permiten. Pero supongamos que la maestra no se dio cuenta. Y tú te sentaste en el pupitre por tu hermanita. Te pregunto, ¿estás ayudando a tu hermanita o la estás perjudicando? Perjudicando. La estás perjudicando. No le estás dejando aprender lo que tiene que aprender. No le estás dejando pasar los exámenes que tiene que pasar. Igual ocurre aquí con tu mamá. Tú y yo somos espíritus. Y tu mamá también. Estudiantes. Y el planeta Tierra es un colegio al que venimos a aprender a no robar, a no matar, a no violar, no mentir. Manejar correctamente el dinero y el poder. Acercarme al distante, respetar las creencias de los otros. Practicar la caridad, la compasión. Aplicar la justicia. No manipular, no dejarme manipular. Y apenas le hice una pequeña lista porque es mucho más grande. Todas las materias que aquí como espíritus venimos a aprender. Entonces, cortamos simbólicamente ese cordón metafórico que todavía quedó allí con tu mamá. Ella vive su proceso, tú y yo es el tuyo. No te estoy diciendo que la abandones. No te estoy diciendo que te olvides de ella porque entre lo que tienes que practicar es el amor paternal, el amor fraternal, el amor filio de hija. Todo eso es parte también del aprendizaje. Pero hay que saber poner límites. No alumbrar tanto al santo que lo queme, ni tan poquito que no lo ilumine. Buscar el equilibrio. Estar pendiente que no le falte nada de lo básico. Pero tampoco respirar por ella porque no puedes hacerlo. Entonces, terminamos de cortar ese cordón que se debe haber cortado hace 49 años. Entonces terminemos lo de cortar. Y terminemos tu nacimiento. Ya. Simbólicamente lo estoy cortando. Ahora yo lo amarro. Ya. ¿Qué estás imaginando? Nada, me da tristeza. ¿Qué te da tristeza? ¿Qué te da tristeza? ¿Cómo no estar ahí con mi mamá? ¿No estar ahí con tu mamá? Dígame la verdad. ¿Usted puede estar todo el tiempo junto a su hijo? Y usted lo ama. Yo sé que sí. Me di cuenta que mucho. ¿Puedes estar en la universidad con él? ¿Cuándo él va a ir al baño? ¿Puedes estar con él en el baño? ¿Cuándo él le está dando un abrazo a la novia? ¿Tú estás con él? No. No, si me pongo a mirar, tú no estás con él ni siquiera el 10% de su vida. Y te voy a hacer unas cuentas muy elementales. Uno duerme 8 horas. O sea, la tercera parte de un día. O sea, que usted tiene 49 años. ¿Eso cree? Pues resulta que le voy a quitar la tercera parte. Porque es tiempo que usted está dormida. 8 horas diarias. ¿Cuánto es la tercera parte? Eso da como 13, 15, 16 años hasta dormida. ¿O no? ¿Cómo has? Usted está dormida 16 años. Y en pronto un poquito más, porque uno bebé duerme más de 8 horas diarias. Pero dejémoslo en 16. Dejémoslo en 16. A 49 le quito 16. ¿Cuánto da eso? 33. Imagina cómo empieza a rebajar la cuenta. Y si hacemos las mismas cuentas con tu hijo, resulta que tú con él lo que estás es muy poquito. Y eso no quiere decir que no lo amas. Y eso no quiere decir que te puedes, que te pones triste porque no estás con él todo el tiempo. No. Has aceptado que así es. Igual con tu mamá. Pues no puedes estar todo el tiempo con ella, porque entonces ¿quién trabaja? Y entonces, ¿cómo ella hace su necesidad y si usted no la suelta? ¿La soltamos? Si usted no la suelta, no se preocupe. Que un gordo que maneja el horno de cremación, dentro de unos pocos años ese gordo se va a encargar de que la suelte. Y es un gordo desconocido. Entonces esperamos a que un desconocido me fuerce a que yo la suelte. Un gordo que ni siquiera voy a conocer. Y que después coge con una palita y barre esa ceniza y me entregue una cajita. ¿Ve a ese es su mamá? No, eso somos nosotros. Espíritus, espíritus. Y como espíritus, tú no tienes que estar cuerpo a cuerpo con tu mamá. Ni siquiera los luchadores de lucha libre están cuerpo a cuerpo todo el tiempo con el otro, ¿o sí? Y son luchadores que llaman de cuerpo a cuerpo lucha libre. No. Entonces, soltamos a tu mamá para que ella pueda respirar. Vamos a mirar de dónde viene tanto apego. Vamos a ir a tus vidas pasadas. No hay límite de espacio porque tú eres espíritu. Yo voy a contar de uno a cinco y deja que tu imaginación se suelte, se vaya profundo. A ver qué traen ustedes de antes. Uno, profunda. No hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Esto es un cascarón temporal. Dos, más, más profunda. Viaja por el tiempo y el cosmos. Tres, otras épocas, otros lugares. Cuatro, encuéntrala. Cinco. ¿Qué estás imaginando? Es que es como si... Como si hubiera un faro, pero no... ¿Hay como un faro? Observa si ese faro está en el mar. No, como en una montaña. ¿En una montaña? ¿Y es de día o de noche? De noche. ¿Es de noche? Pero yo no veo a nadie. Yo no veo a nadie. Es que es de noche, de noche casi no se ve. Se ve el faro, porque el faro ilumina. Adelántate un poco más a ver qué sucede. ¿Qué sucede? Adelántate un poco más lindo. ¿Allí sientes la sensación de ser hombre o mujer? ¿Qué llega a tu mente? Hombre ¿Hombre? ¿Eres joven o viejo? Viejo ¿Y cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? Carlos ¿Carlos qué año es en ese momento? 1830 1830 ¿Y en qué región te encuentras? ¿Cómo se llama? Barça, yo no sé qué es eso Barça ¿Te encuentras en Barça? ¿Eres casado o soltero? Soltero ¿Feliz? Tranquilo 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 ¿Trabajas en ese faro? No, como en una finca Trabajo en una finca ¿Eres cultivador? Mayordomo ¿Cómo? Mayordomo Soy mayordomo Carlos Carlos ¿Tu salud es buena? Sí ¿Alguna vez te has enamorado? Sí ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con esa relación? No sé Ahora Carlos Adelántate un poco más en esa vida A ver qué sucede ¿Qué sucedió? Sí ¿Ya estás ahí? Sí, pero solo veo como luces, como figuras que se hacen con, como con luces de colores Ajá Nada, no veo nada, solo eso Entonces, Carlos, adelántate al final de esa vida, al momento de tu muerte, quiero saber qué sucedió Estoy como en un, como en un monasterio, como en un, en un, como si fuera un coliseo Sí, estoy como en un coliseo Nada, estoy como ahí, tranquilo Ajá Como que miro todo eso, como una luz amarilla que lo ilumina Ajá Nada más ¿Qué tenía que aprender tu espíritu en esa vida que acaba de pasar? La paz Aprender la paz ¿Lo lograste o te faltó? Lo logré No lograste ¿Y qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Ruth? Perdón El perdón Entonces, grábale eso a Ruth en su mente El perdón Y grábaselo también en su corazón Ahora, Carlos Ve profundo A alguna otra vida que también tenga relación con la vida actual de Ruth Viaja profundo Otra vida No me gusta No me gusta ¿Qué encontraste que no te gustó? Como alguien malo que está ahí conmigo Alguien malo Como, como, como alguien con rabia ¿Alguien con rabia? Que mira Como que mira hacia el frente Y hay montañas Pero como que son Como naranjadas Como amarillas Como, como con rabia Ajá ¿Y esa persona que tiene rabia eres tú? Sí ¿Y allí eres hombre o mujer? Predomina la rabia Ajá Mira que interesante ¿Y eres joven o viejo? No sé ¿Qué nombre sientes que tienes? ¿Cuál llega a tu mente? Jorge Jorge Hombre con rabia ¿La época es vieja o reciente? Vieja ¿Qué año? 1812 1812 ¿Tu salud es buena? Sí Pues voy a probarlo Adelántate al final de esa vida Quiero saber qué sucedió Y más o menos Qué edad tenías al morir ¿Qué edad tenías al morir? ¿Qué edad tenías al morir? Como que me rodé ¿Te rodaste? Por un abismo Como que sí ¿Estás seguro de que el año es ese? 1812 Míralo bien A mí me parece que no No sé 36 36 36 No sé Se vienen esos dos Ok Miremos entonces otra cosa ¿Qué consideras que tenías que aprender allí? Ay no sé ¿Fuiste a la luz o a la oscuridad? No Yo estoy por ahí Estás por ahí Claro Por la rabia El resentimiento No te dejan entrar a la luz Eso es como estar uno con los zapatos sucios Empantanados No lo dejan entrar A ese salón De reuniones ¿Te perdonas por lo malo que fuiste? Sí Pues ahora yo me llevo toda esa maldad Perdónate Fuera Ahora donde estaba esa maldad Coloca arrepentimiento Coloca cambio de actitud Reconciliación Amor Alegría Felicidad Y ahora Con esas nuevas emociones y sentimientos en tu alma Ve profundo a otra vida Que también está relacionada con la vida actual de Ruth Dale en contraste Es que estoy como por el aire Otra vez con las luces Ajá ¿Ayer es energía? Sí Entonces disfruta esa esencia que eres Disfruta esa energía Siéntela En todas las frecuencias de tu radiación Y ahora que estás sintiendo esa alegría Esas frecuencias Esa radiación Le comunicamos todo eso También a Ruth Para que ella lo sienta Y a partir de hoy Ella sea la mujer De más buena vibra De más buena sonda De todo el universo Entonces hágale Resuene en amor Y en alegría Y en felicidad Con Ruth Que sean frecuencias En resonancia La imagen ¿Cá? ¿Cá? Ahora déjame con Ruth Yo le pregunto Ruth, ¿cómo te sientes? Bien Súper, espectacular Ahora que ya sabes que tú eres energía, tú eres espíritu Y que este cuerpo es solo un cascarón temporal ¿Temporal? Podrán pasar por este cuerpo cáncer Tsunamis japoneses Tornados norteamericanos, vientos alicios Pero a tu espíritu, a tu energía no le hacen nada Tú viajas por el cosmos Entonces retiramos Ese temor que antes tenías Al cáncer No lo necesitas Yo lo retiro Cáncer, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, cáncer, vámonos Y ahora coloca buena vibra Buena onda Buena armonía En todos los circuitos de tu ser ¿Cómo te sientes? Bien Súper, espectacular Ahora con esa buena vibra Con esa buena onda En los circuitos de tu ser Y en el generador de tu corazón Ve profunda A otro circuito que anteriormente te hubiera afectado ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Recordando cuando Cuando me iban a violar Cuando me robaron en el taxi Cuando me iban a violar Y me robaron el En el taxi En el taxi Bueno, por lo que yo entendí Te iban a violar Lo cual en español castizo De la mancha Significa que no te violaron Porque si te hubieran violado Entonces no te iban a violar Por lo tanto No hubo Nada Tal Acceso Carnal No compartido Y no admitido Solo terror ¿Ah? Solo terror Esa es Entonces una cosa es decir Tuve terror A mí me iban a violar Son dos cosas distintas Por eso tuve terror Que me iban a violar Entonces Y como Ese hecho ocurrió hace cuánto tiempo Ya ni me acuerdo Imagínese No se acuerda cuánto Y sin embargo todavía estaba guardando el terror No, eso está bueno Es para el título de una película Terror en el taxi Entonces imagínate Seguí en el teatro En el tiempo Terror en el tiempo Mucho mejor ese nombre para la película Para una película Lo va a seguir guardando Sabiendo que usted no es cineasta Que usted no hace películas Que no es Steven Spielberg O sí ¿Retiramos eso de una vez? Viste que terror en el tiempo Esta boba guardando eso A ver, retiremos eso Ni sé cuándo Ya Vámonos, 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 vámonos Fuera Ahora en este espacio Que acaba de quedar libre ¿Qué vamos a colocar? Puede ser otro título bien bonito Ya que era un título El que estábamos retirando Puede ser Amor para toda una eternidad Sí Entonces coloquemos Amor para toda una eternidad Donde antes estaba terror en el tiempo Y ahora con ese amor para toda una eternidad En tu corazón Ve profunda a otro momento Que anteriormente te hubiera afectado ¿Qué encontraste? Nada, veo es como un Nada, como una falda Veo como una falda Pero no, ninguna sensación de nada Ajá Tranquila 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 Como si fuera a bajar Una falda ahí está como neblado Ajá, está nublado Pero Hay gente Hay gente Hay una iglesia Hay una iglesia ¿Te vas a casar? No Esa es una iglesia Como de piedra Iglesia de piedra La gente está vestida Como de antigua La gente está vestida La antigua Se parecen como las iglesias de Quito ¿Como las iglesias de Quito? Sí Ajá Pero yo como que la puedo ver así como Como mirando por el bordito de una pared Y yo no sé por qué Ajá Como cuando uno está brujiendo Ajá Pero no sé aquí No veo nada Solo las imágenes Ajá Allí sientes que eres feliz Sí Entonces disfruta esa felicidad Siéntela En todo tu ser Siente esa tranquilidad Con la que allí vives ¿Sabes qué pasa? Mm Que yo hago así ¿Ah? Que yo vuelo así Como una espiral Ajá En lo que sí Ajá Tú eres energía Hace rato Te diste cuenta de eso Este cuerpo es solo un cascarón temporal Es como si yo estuviera tirando Como amor Ajá Estoy tirando amor Es blanca Soy blanca Giro, giro Giro Todo en el universo gira Giran los planetas Giran las lunas Giran las galaxias Pero yo bailo ¿Ah? Yo bailo en el aire ¿Yo qué? Bailo Ajá Y al bailar también giramos O sea, usted conoce gente que baile Y no gire No existe No la busque Me subí por algún lado ¿Eres feliz? Sí Entonces siente esa felicidad Y contagiasela a Ruth En todas las fibras de este cuerpo La alegría ¿Tú sabías que es contagiosa? Y la risa Es una de las manifestaciones de contagio Cuando alguien empieza a reír a las carcajadas En cualquier sitio que sea Si miras a los 10 minutos Ya hay más de 20 personas también riendo No saben por qué Pero se contagiaron de la risa de la primera persona Sí Es de lo más contagioso que han encontrado la risa Pero al mismo tiempo es de lo más saludable que hay La risa lo llaman algunos remedio infalible Lo mismo el amor El amor no tiene cura Pero es la cura para todos los males Entonces siente ese amor en todo tu ser Porque ese amor todo lo cura Mejor dicho Para simplificar Siente un amor de locura Porque el amor de locura Todo lo cura ¿O no? No me están jalando ¿Te están jalando? Sí Mira a ver si es que ya vas a nacer En otra vida Ay no me duele el pie Adelántate a ver si vas a nacer Ay me asustes Tengo susto No es porque Es porque eso es un proceso natural No porque me jalan muy duro Tampoco piense que le van a soltar las piernitas O sí ¿Usted conoce algún bebé que lo jalen para el nacimiento Y se le suelten las piernitas? Si lo conoce dígame ¿Lo ha visto? No nunca Ni lo busque Que no lo va a encontrar Ya me solté ¿Ah? Ya me solté Ya me solté ¿Y cómo te sientes? Bien Me volví a ir para arriba Ajá Me volví a ir para arriba Ahora que sientes la felicidad en todos los circuitos de tu ser Busca A ver si encuentras algún temor, alguna tristeza para retirar ¿Encontraste algo? No ¿Considera entonces que estás lista, preparada Para disfrutar de la segunda fase de tu vida futura que hoy comienza? ¿Esos 41 años de vida que te faltan? Sí Sí Entonces ubícate en ese paisaje de mar que tanto te gusta Disfrútalo Gózalo Mientras lo haces yo voy a contar de 1 a 5 Y con cada número vas a ir regresando lentamente al presente Al lugar en el que estamos A tu cuerpo Y a esta noche Cada noche cuando te acuestes Dormirás plácida y profunda hasta el otro día Y cae al despertar te vas a sentir emocionadamente contenta Locamente feliz Alegremente positiva Uno Comienza a regresar poco a poco Te sientes liviana Ligera Flotando como si fueras una pluma Dos Sigue regresando Te sientes llena de paz, de felicidad Tres Continúa regresando Cuatro Preparada cada vez para despertar la mujer más feliz de dónde Del mundo Del mundo Entonces ahora sí Preparada la mujer más feliz del mundo Cinco despierta A ver A ver, ¿qué siente la mujer más feliz del mundo? Bien Estoy bien Muy bien La mujer más feliz del mundo recomienda esta experiencia a otras personas Sí, claro ¿Qué les dirías en elocuentes palabras? Que Que tengan la experiencia que es bonita Y si no pueden venir aquí como tú a tener la experiencia ¿Permites compartir la tuya? Para que ellas también aprendan Esto está aquí porque otras personas compartieron Si no hubieran compartido esto no estaría aquí Y si ves como toda una cosa va llevando a la otra Bueno Entonces hagámosle Pues ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!